La temporada de frío no ha logrado detener la propagación del mosco transmisor del dengue y chikungunya en Michoacán. Al día de hoy se contabilizan 1.414 casos de dengue y 1.596 de chikungunya, apuntó Flavio Silagua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. 1.596 en esta semana, 46, y la semana pasada teníamos 1.587, entonces son 9 casos de diferencia. Para Morelia solamente hubo un caso más de chikungunya, tenemos 55 casos, y dengue no se movió en Morelia, quedó igual 102 casos. El funcionario destacó que de los 1.414 infectados por dengue, 22 de estos son hemorrágicos, y añadió que pese a las bajas temperaturas no debe de haber descuido a las indicaciones de las autoridades de salud para evitar la propagación y contagio de la enfermedad. Ya hemos comentado que cuando hace frío, pues el mosco disminuye su actividad, entonces pude hacer esa la explicación. Sin embargo, pues estaremos atentos porque, pues si se dan cuenta, a esta ola está haciendo calor, entonces no se acaban de cambiar sus hábitos. Silagua Silva señaló que estarán atentos para la migración de personas que se efectuarán en la próxima temporada de sembrina para evitar y prevenir el contagio y la mutación de la enfermedad. Para Cuasar TV, César Hernández.